La presentación de un abogado, como yo no puse en el casco del regidor de Junto García, yo le he enviado un documento a su abogado. Entonces, la vamos a dar lectura, terminada la lectura, se la vamos a mostrar a usted, el mercado... Señora Canel, respecto al documento que se me ha corrido traslado, debo formular una observación. ¿Cuál es? Señor Canel, si me permite, por favor, si me permite un minuto. Vamos a llegar a... El documento no tiene sello de ingreso de mesa de parque. No, no, lo estoy enterrando a mano al alcalde. Yo solamente me he... Señor Canel, hay una mesa de parque. Para que se le dé lectura en la asamblea. Si hay algún inconveniente, usted lo va a plantear en la asamblea. ¿Usted, sí, a usted como modelador? ¿Por qué vamos a seguir la mecánica? Sí, señor Canel, solamente sello de la presencia. ¿Usted va a tener muchos de las palabras? Sí, en efecto. Soliciten copia de los contratos suscritos por la Municipalidad de Subcaljaya, con Manuel Víctor Muñoz García y Víctor Carlos Muñoz Muján. En un otro sí, y esto forma parte del expediente original. Si nosotros somos respetuosos... No confundir al periodismo, no confundir a las personas que tienen clarísimo eso. Yo no tengo nada que ver. Yo soy únicamente, como tú lo has dicho, director de debate. Yo no puedo intervenir para nada, no ordenarme. Yo solamente me limito a cumplir los plazos. No disnudo con el proceso, porque la primera parte solamente se trata en relación a la discriminación. Se entiende que en relación a lo que se le refiere, de sustentar su pedido todavía ni siquiera ha comenzado, ni siquiera le ha dado el tiempo prudente para hacerlo. Si usted es una persona con respeto a que se merece, que está siendo aquí, de manera imparcial, dirigiendo la sesión, yo le pido por favor interésicamente que lo haga. Nada más. Yo no estoy intrompeciendo nada a la legisladora. Es decir, que... ...pondición de ciudadana, de vecino del distrito de Sucranjaya, la vacancia del regidor Luis Antonio Muñoz García. Y son dos. Uno, porque considero que por las acciones desplegadas por el regidor se había transmedido lo estipulado del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cual es irrogarse funciones que no le son propias, que no son competentes para un regidor municipal. Y cuál es esa... Establece claramente que los regidores y el alcalde somos solidariamente responsables cuando adoptamos acuerdos en contra de la ley. Si nosotros votamos en contra de la vacancia, estaríamos avalando la aburrencia de un delito y eso a lo posterior, indiscutiblemente, nos generaría responsabilidades. Muchísimas gracias. Luis Antonio Muñoz García tiene un grado de parentesco del tercer grado de consanguinidad. Por consiguiente, está prohibido por la ley porque según nos señala la ley del nepotismo, alcanza hasta el cuarto grado de consanguinidad, es decir, primos hermanos. En este caso, hay un tercer grado de consanguinidad por ser el sobrino del regidor Luis Muñoz, por ser hijo del hermano del señor Luis Antonio Muñoz García y eso está plenamente acreditado en el expediente de petitorio de vacancia. Regidora Maira Ramírez Bautista Sobre el segundo punto de vacancia, según el artículo 22, por nepotismo, al haber favorecido al regidor Luis Muñoz García en la contratación del señor Víctor Carlos Muñoz Luján y su hermano Víctor Manuel Muñoz García su voto es a favor o en contra. A favor por encontrarse indubitablemente acreditado Según el segundo punto de vacancia, según el artículo 22, por nepotismo, al haber favorecido al regidor Luis Muñoz García en la contratación del señor Víctor Carlos Muñoz Luján con su hermano Víctor Manuel Muñoz García su voto es a favor o en contra. Mi voto es en contra. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Mi voto es a favor. Porque el señor regidor Luis Muñoz García no... ... ... ... ... Según el segundo punto de vacancia, segundo artículo 22, por nepotismo, al haber favorecido en la contratación del señor Víctor Carlos Muñoz Luján y su hermano Víctor Manuel Muñoz García su voto es... ...a favor de la vacancia, pero... ...que quede claro... ...que yo no he contratado ni directa, ni directamente, ni he ingeniero en la contratación de mi familia. Por lo tanto, me someto al pleno consejo y a la decisión del juramento. Víctor Carlos Muñoz García vota a favor o en contra de la vacancia. A favor de la vacancia. Víctor Carlos Muñoz García su voto es a favor o en contra de la vacancia. A favor de la vacancia. Víctor Carlos Muñoz García su voto es en contra o a favor de la vacancia. Señores periodistas, invitados, ante los argumentos expuestos con la regidora Mayra Ramírez, Quiero que queden encontrados una vez más ante todos ustedes de cuán vencimiento como en este caso actos en los que se comprueban y se prueban con exactitud hechos nosotros la votamos a la razón. Se ha especulado mucho, demasiado en contra de la que no lo conocen de haber favorecido una serie de cosas que ustedes demás se dirán logrados porque ustedes lo conocen demasiado. Y aquí queda demostrado duele. Duele sí porque es un regidor nuestro de mucha lealtad, de mucha confianza. Pero cuando existe alguna acción que ha cometido de repente no con mala intención pues tiene que ser no necesidad del hecho y él lo sabe y él lo ha manifestado y mi respeto por él. Mi voto es a favor de la vacancia por los hechos efectos. Gracias.